Padre, ay no nos dejes solos de las cadenas Y danos de tu luz, ay es la noche buena Y desde los cielos, la luz a la tierra Dijo que un anciano pedía la calle Pero pasó un niño y le dio de comer Y Dios que lo vio todo, un chorro de alegría En la Navidad, en noches de luz Infelicidad Camino de Belén, camina los pastores Camino de Belén, van derramando flores Camino de Belén, que ya llegó el Mesías Camino de Belén, el Hijo de María Camino de Belén, camina los pastores Camino de Belén, van derramando flores Camino de Belén, que ya llegó el Mesías Camino de Belén, el Hijo de María El Hijo de María Y los Tanto, el Hijo de María Somos herediferos Camino de Belén, que ya llegó el Mesías Con nosotros y el Hijo de Dios Nos trago un besaje, de amor y esperanza En la Navidad y en Noche de Luz y Felicidad, en la Navidad y en Noche de Luz y Felicidad. En la Navidad y en Noche de Luz y Felicidad, en la Navidad y en Noche de Luz. En la Navidad y en Noche de Luz y Felicidad, en la Navidad y en Noche de Luz.